No sé cómo le hizo Mariano para conseguir este lugar, pero la terraza es un lugar exclusivo, mamá. ¡Vámonos, mamá! ¡No! Yo soy invitada de Mariano y me quedo con él. ¿No viste cómo me ofendió Mariano? ¡Me engañó! ¡Me hizo creer algo que no es! ¡Vámonos! No, ya te dije que no. No veo nada de malo en todo lo que te dijo tu novio. Al contrario, hace bien en ser leal con los suyos. Yo me quedo a celebrar con él. Y lo mismo deberías hacer. ¡Ni loca! Tú te vienes conmigo y tienes que hacer lo que te digo. ¡Basta, Teresa! Soy tu madre y a mí no me faltas al respeto porque eso no te lo perdono. ¿Perdonarme? ¿Tú a mí? ¿Para qué quiero yo tu perdón? ¡Teresa! ¿Cómo te atreves a olvidarme? ¿Te vas a arrepentir? ¡No me hables así! ¡Ven conmigo! ¡Vueltame! Yo no tengo nada que hacer aquí. Me voy a donde sí tengo que estar. ¡Teresa! ¡Teresa! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.